que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre un dato bastante bastante polémico y sobre todo llamando bastante atención todo esto amigos y es que Okran Lee hace unos días compartió un video en su canal de youtube para las personas que no lo han visto vayan a verlo completo entenderán completamente todo pero en esta parte del video les vengo a mostrar un poquito lo que menciona Okran Lee que menciona que literalmente algunos artistas algunas personas famosas youtubers entre más también menciona que son títeres de IA o sea de pues este personaje bastante conocido como la I la A y la G pues ya saben ya deben de ya deben de saber el nombre de esta persona de Iván este pues el hijo de este señorón que pues lamentablemente se encuentra detenido en los estados unidos durante muchísimos años pues bueno amigos menciona que Marquitos Toys, Panchito Arredondo, Piyuji de Grupo Cartel y Camilo Ochoa que son títeres de este señorón de este personaje bastante conocido en Sinaloa por ser el hijo del señor que pues siempre ha sido muy conocido en muchísimas partes que ya deben de saber de qué les estamos hablando pues menciona que también el youtuber Marquitos Toys está implicado o más que todo que es un títeres de este personaje de este señorón que pues es muy conocido y que obviamente era jefe del amigo de Marquitos Toys de el Nini así es amigos a continuación les muestro lo que dijo Okran Lee le mandamos los créditos 100% también les menciono que pueden ver el capítulo completo y entenderán toda esta situación. Camilo fue el títere perfecto para usarlo y era lo que necesitaban una persona que no tuviera escrúpulos y que no le importara mentir y que tuviera mucho coraje así que les cayó como anillo al dedo pero mi pensamiento es este titiritero si hubieras conseguido una persona menos ignorante y no es que yo me la dé inteligente o sabio pero mira Camilo no sabe ni hablar no sabe lo que dice no sabe decir las palabras una persona así de ignorante solo hace que se pierda credibilidad y todo lo que él dice pues es un chiste mejor le hubiera dicho Marquitos Toys o Panchito Redondo a Piyuji que compusieran un corrido para echar tierra. Y bueno amigos esto es bastante claro obviamente Okran Lee pues menciona que él no es damaso que no es el mini leap mas sin embargo muchas personas con poco a poco van sabiendo la situación dicen y afirman que si es él por obvias razones hay muchísimas cosas que se dicen muchísimas cosas que se comentan pero Okran Lee en varias ocasiones ha expuesto al influencer youtuber de Culiacán Sinaloa Marquitos Toys. Ustedes creen que esté implicado en todas estas situaciones en todos estos temas bastante delicados por cierto o sea esto no es un juego ya que obviamente hay muchas cosas que se dicen al respecto así que estar leyendo todos sus comentarios amigos en la cajita de los comentarios ya saben si les gustó este video pues déjenme un like suscríbanse en activan la campanita compartan nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra amistad. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós.